Como ustedes saben, quienes me han seguido de cerca, me dedico a la locución, a la comunicación desde hace unos cuantitos años, como 15 años, no sé, algo así, ¿no? Y cada día que pasa, en cada situación que me encuentro, estoy calificando el cómo se comunican desde el momento que estoy viendo una película hasta el momento que estoy conversando con alguien. Y estamos calificando, estamos pronunciando bien, estamos proyectando bien el aire y suele suceder que muchas personas están hablando con la nariz. En este momento cambié mi habla y mi proyección de aire hacia la nariz. Hay muchos que se les pronuncia más porque ejercen mayor presión y cuando están hablando con la nariz se siente, ¿no? Se siente que están hablando como Calamar o el de Vogue Esponja. Y es ahí que justo hoy, al levantarme, son las 7 de la mañana cuando estoy grabando esto, sería importante poder hacer actividades, ejercicios que nos permitan empezar la jornada. Con una proyección de aire diferente, con un habla diferente. Pero no es que mi voz siempre ha sido así y eso no se puede cambiar. Si notas, he cambiado muchas veces la intención de la voz. Y ya, no soy un extraterrestre, soy un ser humano y tengo derecho a un buen trato. Soy un ser humano, igual que tú, y nada más sería educación. Recordemos que llegamos a esta vida sin saber nada, ¿no? Y cuando llegamos a esta vida, comenzamos ya el proceso de aprendizaje. El olor de mamá, de las caricias de nuestra madre, de los besos de nuestra madre. Y comenzamos en una etapa de aprendizaje. Todo se aprende. Entonces, no me digas en este momento que no se puede aprender. ¿Qué hago yo en la mañana? Pues, lógicamente, levantarme, ¿no? De despertarme y cuando ya abro los ojos me doy cuenta que estoy despierto, ¿no? Entonces, se puede hacer dos cosas. Levantarse, asiarse, estirarse y comenzar a hacer algo de aeróbico. Algo de aeróbico suave. Tampoco te voy a decir que corras una maratón, ¿no? Entonces, haces algo de cardio, algo de estiramiento. Brazos arriba, con el hecho de que... Ay, mira, aquí estoy haciendo yo ese proceso de bostezo cuando tú te estiras. Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Entonces, ese proceso lo hacemos... Las veces que nos sintamos bien, para levantarnos bien. Nos estiramos, muchas veces decimos que los niños son los que se estiran porque ellos quieren crecer, ¿no? Pero nosotros también nos estiramos, no porque querramos crecer, sino que comenzamos a despertar nuestro cuerpo. Y una de las cosas que hay que agradecer es que tenemos las extremidades que tenemos. Hay muchos que desearían tener todas las extremidades completas. Hay muchos que desearían tener dos extremidades. Hay muchos que desearían tener una extremidad. ¿Comprendes? Entonces, agradezcamos el cuerpo que tenemos, como somos, en las condiciones que estamos, y empecemos la jornada. Luego, hacemos una especie de ejercicio de respiración. Inhalamos por la nariz. Con el paso del tiempo vamos perdiendo la naturalidad de respirar por la nariz y exhalar por la nariz. Y comenzamos a respirar por la boca. Y comenzamos a respirar en cómodas cuotas. Es como que dices a la vida, toma, te paso mi tarjeta de respiración y hazle un descuento en cuotas. Y comenzamos a respirar cortamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Sintonizarnos con el hecho de respirar. Que si bien es algo natural del ser humano, porque si no respiramos, no vivimos, es lógico, ¿no? Pero lo hacemos, comenzamos a hacer mal, ¿no? Comenzamos a inflar nuestro pecho. Comenzamos a respirar corto. Y terminamos agotados en nuestro momento, ¿no? Y la respiración es muy importante porque es la energía que llega a nuestro cuerpo. Y de ahí nosotros la repartimos en las actividades que hacemos, ¿no? No te vas a poder correr una maratón si no tienes una buena distribución de aire, ¿no? Pero bien, vamos. ¿Cómo empezamos? Vamos a respirar por la nariz. Y lógicamente en esta mañana vas a sentir que la nariz está un poco tapada porque en la noche y tal, el cuerpo está monótono. Entonces, sepan que vamos a estar peleando un poco con una fosa nasal que está tapada o las dos. Entonces, comencemos a respirar profundamente, suavemente. No te aceleres. Eso. Sí, pero no me llenes el pecho. Ya me di cuenta que estás llenando el pecho y inflas todo el pecho. Ya. A ver, volvamos nuevamente. Sintamos. Sintamos de preferencia si estás acostado. Acostada. Sintamos que el aire ingresa por nuestro tórax, ¿sí? Y baja hasta nuestra panza. Hasta nuestros pulmones. Ya. Vamos nuevamente. Ya. Yo sé que no es fácil. Porque en todo este paso del tiempo has perdido la noción de respirar correctamente. Y si lo estás haciendo correctamente, donde llenas la panza de aire. Eh, felicitaciones. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo podemos nosotros fijarnos? Porque muchas veces aprendemos viendo a ser. Veamos al más pequeño de la casa. No sé. Podemos ver la mascota de la casa. Míralos cómo respiran. Ellos respiran, inflan la panza y la desinflan. Eso es lo que necesitamos nosotros alcanzar. Claro que en este proceso te vas a marear. Eso sí. Vas a sentir como que el mundo se te va porque estás respirando bien. Pero conforme vayas aumentando, hoy un grado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues se te va a ser mucho más fácil y no vas a sentir ese mareo que has experimentado solamente con esta interacción momentánea que hemos hecho. Entonces, hoy necesitamos respirar. Ese es el mensaje. Aprendamos a respirar. Cuando te dicen que estás un poco ofuscado, un poco acalorada, acalorado, respira. Hey, respira, espérate. Antes de que actúes, respira. Y ya. Y eso es lo que hacemos. Porque una vez que nuestro cuerpo se oxigena, caminamos, hablamos de una forma diferente, pensamos de una forma diferente. Y la finalidad en este es respirar, para poder hablar de una forma diferente. Entonces, una vez que nosotros llenamos, ya para finalizar el audio, una vez que llenamos nuestros pulmones, podemos proyectar el aire y no hacerlo aquí tanto en la nariz, sino más aquí. Aire que sale. Y una vez que llenamos, decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sintamos que cada vez que contamos, ponemos nuestra mano frente a nuestra boca y sintamos que hay aire. Si no hay aire, es porque ya estás muerto, ¿no? Mentira. Si no hay aire, es porque no estás proyectando bien. Sintamos. Aire. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con el tono de voz normal, no hay impostes demasiado. Luego hablaremos de la impostación. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de esa forma, con una bocanada de aire, cada vez que vayas a hablar, vas a poder hablar mejor. Y otro tema es la articulación, que ya son los músculos faciales, que hay que ponerlos también a trabajar para que nuestra proyección de aire no se encuentre con bloqueos en el camino. Esas son las piedras que caen cuando en invierno llueve fuerte y la vía está tapada de piedra, ¿no? Los músculos faciales hacen paro y dicen, no vamos a permitir que el aire pase por aquí. Bueno, metáfora nomás, metáfora. Con eso nos vamos. Comentario en la parte de abajo. Deja tu comentario qué tal te fue, ¿sí? Y seguimos repasando.